Estamos 18 de la escucha Yo Con la misma copia de la parcial Mándo de 6, 11, 11, 11, 11, 11, 12 Atrullando bien la zona Se miran las caravanas A veces son 5, 20 Depende cual sea la cosa Patrullando bien la zona Se miran las caravanas A veces son 5, 20 Depende cual sea la cosa Es cuestión de una llamada Bien caliente bien se activan Para atacar de volada Un señor que trae el mando El respeto se ha ganado El escoge de la plaza y la bahía van cuidando Nayarit Y su clave se respeta y el presa sigue rifando De los corridos autorizados Y sigue la matita dando viejo Ánimo delincuencia El 10 es su comandante Se encarga de la plebada Que no se anden con caladas Y respeten a la gente El caña en mano derecha El caña en mano derecha 09 por los radios Siempre andan cuidando al jefe A los que no están conmigo Siempre los traigo en la mente No creen que se me ha olvidado Como olvidar a mi gente Murieron tirando balas Y en el campo de batalla Van a haber altas y bajas Tocaduras van llegando Un señor se baja de ella Los puntos bien coordinados A la espalda le van cuidando Con la bata se amanece O a veces con un norteño Al escuchar sus corridos El ritmo está truene y truene Recuerden que soy el preso Y un saludo pa' mi gente